Vamos a estar mostrando todas estas fotos, creo que son muy válidas estas fotos que ha captado vía aérea Don Arnildo Rexigel de Foto Rexigel, que agradecemos de manera muy muy especial capta la parte aérea de los diferentes puertos, tanto de Bellavista, de Obligado y de Joenau son fotos muy testimoniales, históricas suponemos, porque recordemos una inundación de este tipo se tuvo hace 30 años, en 1983 y ahora nuevamente se tiene por ejemplo en la foto número 7 vemos lo que es la instalación vieja del club de pesca de Bellavista una gran bahía que se forma allí al lado de la casa de la marina, la marinería que está allí cerca vemos esta casita blanca pequeña y esto era como un arroyito, ahora se convirtió prácticamente en una bahía y la casa de los marineros ahí quedó como un golfo, ya no existe nada, está todo bajo agua las instalaciones viejas del club de caza y pesca Alto Paraná de Bellavista impresionante, todas estas fotos que vamos a estar compartiendo la foto número 8 habla de un panorama ya grande donde se ve aguas arriba también del club de pesca viejo digamos de Bellavista en la imagen número 11 vemos ya las nuevas instalaciones del club de caza y pesca de Bellavista el tinglado grande donde ya se hizo la fiesta de la pesca el año pasado y prácticamente ahí en la zona del mirador, tenían un mirador tipo una media luna redonda eso está totalmente bajo agua, la playita está totalmente bajo agua fíjense la gran magnitud y todo lo que es este arroyo que cubre una gran extensión un gran espejo de agua en Bellavista una foto muy testimonial que habla un poco de toda esta situación que se tiene imágenes, imágenes aéreas hermosas, la foto número 17 vemos a la cerámica, esta es la cerámica de el señor Billy Smith totalmente bajo agua, totalmente anegada en la foto 18 también vemos imágenes muy muy contundentes de todo eso y en la foto número 20 vemos como quedó una isleta ahí donde quedó la casa de Stroessner y al otro lado vemos la casona Miller luego ya es todo agua alrededor, todo agua y vemos que se nota todavía porque quedaron las señalizaciones del terraplenado que se hizo que conecta digamos esa parte de la casa de Stroessner con la otra parte del camino hoy día ya todo bajo agua, es decir ya no hay, el camino ya no está habilitado está todo bajo agua es la realidad se acuerdan que mucho tiempo se habló de que con las crecientes, con la cota de Yacyretá quedaría como una isla ahí en lugar de la casa de Stroessner y bueno ahí está la isla totalmente es una isla la que queda como vemos en la foto 20, en la foto 21 también se dimensiona totalmente esa situación y se ve la marca del camino, el terraplenado que se hizo para que esto no suceda justamente pero las aguas rebasaron falló ahí el cálculo eso es en obligado después tenemos imágenes de la isla Pindoí fíjense un poco en la foto 39 que compartimos con ustedes también una imagen muestra cómo está la isla Pindoí en la actualidad es mucho más chica obviamente estos dos conjuntos de islas y fíjense el lado argentino también bastante inundado margen derecha y si nos vamos a la foto 57 vemos la isla Pindoí de frente digamos la isla Pindoí de frente donde vemos la inundación en la zona ahí de la ribera todo lo que es ahí la prefectura de Pindoí creo que hay un restaurante allí eso está totalmente bajo agua también bueno ya en instante vamos a ver todas las fotos vamos a hacer un lindo clip con Edu me gustaría mostrarle también la foto número 31 que es de de Jovenau la actualidad de Jovenau también hay fotos muy lindas donde incluye toda la parte del puerto Paredón y todo eso y la foto 31 marca también el estado de cómo está si esto lo acercamos un poquito vemos por ejemplo la zona del del club totalmente bajo agua la parte del quincho grande etcétera gran caudal realmente del río Paraná excelente trabajo de don Anilo Reisigel también que la parte del